Y hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Camtasia, todavía pues aquí, siguiéndolo en línea, verdad, como siempre. Ya con la parte 15, ya llevamos 15, ya 15 videos, miren nada más, como se nos va el tiempo, miren como se nos va el tiempo, 15 videos. Ya con este es el número 15, y bueno, este video es un video completamente fácil, sencillo, rápido, donde vamos a aprender a hacer un cartel o título de advertencia, así como el que luego ponen en, no sé, en los videos donde le ponen advertencia, este video contiene escenas explícitas y con lenguaje vulgar, si eres menor de edad, se requiere discreción, algo así, ¿no? Y nosotros vamos a hacer algo así, parecido, pero aquí en Camtasia, sí, es un video rapidito, así que vámonos al Google, aquí en el Google, aquí, uy, miren como está, esperense, déjenmelo ahí, bueno. Bueno, vamos a necesitar un fondo negro, entonces nada más le vamos a poner ahí, fondo negro, fondo negro, un fondo negro, ¿sale? Ya porque la letra pues se la vamos a ir aplicando, un fondo negro, ¿qué les parece si bajamos este? Este, ¿no? Porque este se ve como que tiene humo, y este se ve como que tiene luces, por eso es que yo les digo esto. Este, vamos a darle clic derecho y le vamos a dar guardar imagen como, a ver, permítanme ahí un momentito a que cargue, ahí estúpida computadora lenta. Bueno, como sea, lo vas en escritorio y ahí lo guardamos en el escritorio, ahí, como guardar. Y listo, vamos a minimizar esto, vamos a Camtasia, importamos nuestra imagen, es esta. Ok, la arrastramos aquí a la barra de tareas, a la barra de edición, escogemos la edición 1280 por 720, ya sabemos. Y ahí tenemos nuestra imagen, obviamente, pues no se ve, pero pues vamos a hacer grande nuestra imagen, completamente negra. Listo, bueno, ahora, esta imagen, pues obviamente vamos a ir aquí a Callouts, y obviamente le vamos a poner, pues ahí, un texto. Vale, el texto, como siempre, en advertencia le vamos a poner, a ver, primero el color se lo vamos a poner rojo, porque es que lo lleva. Y vamos a activar las mayúsculas, y vamos a poner, advertencia. Bueno, ahí se ve muy pequeño, déjenme lo marco, y lo hago más grande, a un, no sé, a un, a un 36. Voy a hacer a que este texto, pues se vea, no sé, más o menos por ahí así. Y le voy a poner, por ahí bueno. Listo. Voy a hacer la imagen, pues igual a la medida del texto. Aquí, ahí, ¿no? Le voy a poner el, el otro texto aquí arriba. Este, este que va a llevar aquí. Este, pues ya, ya va, va a ser diferente. Ay, miren, ya lo borré. Ay, espérense, pero, ¿por qué lo borré? ¿Por qué lo borré? Ay, Dios mío, ¿por qué lo borré? Advertencia. Ay, maldita sea. Desgraciado. Advertencia Bueno, en el track 3 En el track 3 Le vamos a poner Pues de nuevo le vamos a poner aquí Otro texto Ya no le vamos a poner advertencia Y vamos a escoger el tipo de letra Que es el color blanco Le ponemos ahí que es la letra color blanco Y no se le podemos dejar ahí en mayúscula Y le podemos poner así Este video Contiene Lenguaje Pulgar Escenas violentas Y contenido fuerte Si usted Es menor De edad Absténgase De ver El video Bueno Vamos a hacer esto Obviamente más largo Y se lo vamos a acomodar Pues por ahí estaría bien Y correría así Yo pues esto lo dejaría sin sonido Porque es como por una presentación Y nada más pues dura 6 segundos Así que veamos Y ya empezaría a correr su video Y así es como harían ustedes Un título De advertencia ¿Vale? En caso de que quieran Pues no sé Poner por ahí Algún contenido con escenas fuertes ¿Vale? Porque ya ven que Pues ahorita los niños Pues ya se meten a YouTube Y buscan hasta lo que sea Así que nada chicos Pues eso es todo No olviden suscribirse al canal Darle like Activar las notificaciones De la campanita Y nada Eso sería todo Yo soy el señor YouTube Pasen buenas noches Hasta luego